hola qué tal buenas tardes como cada jueves aquí estamos en diálogo sobre mascotas hoy el médico veterinario guillermo solís en este día les voy a hablar sobre un tema que están me preguntaron sobre qué pasa si mi perro se come un globo o si come plástico si come bolsas qué le pasa a mi mascota si come algunos plásticos globos o algún material de ese tipo ok para empezar es común eso porque porque regularmente cuando uno trae bolsas del mercado con comida de repente los pones en el de la basura y si tienen algún sabor la bolsa pues es muy atrayente para la mascota y qué hacen lo primero van y se comen lo que está en la bolsa o se comen la bolsa como tal o tiene unos globos en su casa y están rompiendo los globos jugando con ellos de repente se lo comen si es un globo no va a pasar absolutamente nada la verdad se lo va a comer la mascota o lo puede vomitar en ese momento al otro día o lo puede defecar sin ningún problema aquí la cuestión es de que si empieza a comer bolsas plástico cosas más grandes que a veces tienen contenido de restos alimenticios pueden ser desde huesos pueden ser a veces algunos otros contenidos de verduras papel aluminio algunas otras cosas más que no se pueden digerir que inclusive a veces las bolsas están con algún nudo amarradas o algo esos plásticos si pueden ocasionar problemas puede ser desde una obstrucción parcial en el estómago en el intestino hasta una obstrucción total entonces qué tenemos que hacer si nuestra mascota consumió un plástico bastante grande una bolsa y no lo ha defecado al siguiente día si nos dimos cuenta que lo comió y no ha salido o no lo ha vomitado lo recomendable es que lo traigan a consulta al médico veterinario una para ver en dónde está ese plástico a veces con una radiografía podemos verlo con un ultrasonido revisando el estómago a lo mejor ya pasó al intestino ya está en el colon no va a haber ningún problema pero algunas veces nos ha tocado que tenemos que entrar a cirugía para sacar objetos extraños o alguna bolsa que tenía algunos otros ingredientes como papel aluminio papel cartón y todo eso no entonces lo mejor es tratar de evitar todo ese tipo de material que no tengan acceso a nuestras mascotas a veces si es una mascota de una talla muy grande no le va a pasar nada pero hay mascotas de talla pequeña que si se llegan a consumir una bolsa de esas de plástico del mercado que afortunadamente ahora ya casi no hay tantas si pueden llegar a tener una obstrucción y la bolsa puede durar mucho tiempo en el estómago y nosotros no darnos cuenta y hay una mala digestión una mala absorción está teniendo vómitos recurrentes no saben qué está pasando entonces lo mejor es llevarlo a consulta con el médico veterinario ahora con todos los servicios técnicas nuevas no necesariamente es por cirugía a veces por una endoscopía podemos sacar objetos extraños del estómago del esófago entonces busquen las mejores opciones en caso que se necesiten pero sobre todo una recomendación tratar de que las mascotas no estén consumiendo cosas que no puedan digerir que no sean alimento para evitar complicaciones y al futuro pues gastos y riesgos de poner la salud de sus mascotas no hay en riesgo perdón entonces esta es la recomendación es todo por el día de hoy esperamos que les haya gustado si es así no olviden suscribirse a nuestra página nuestro canal denle like compartan el vídeo ahí están nuestros números de teléfono en la pantalla pueden comunicarse con nosotros para dudas comentarios sugerencias estamos aquí al pendiente en clínica y veterinaria bahía en la ciudad de cenada baja california hasta luego gracias